Y nos vamos directamente a las notas que competen a la Procuraduría General de Justicia del Estado. La Subprocuraduría en zona Ensenada informa, consigna el mismo Ministerio Público a ladrones de gasolinería. Se les decomisó un arma de fuego con la que perpetraban los robos. Por el delito de robo con violencia fueron consignados por el Ministerio Público del Fuero Común, con sede en el poblado de San Quintín, dos sujetos que en días pasados cometieron un robo con lujo de violencia a una negociación del ramo gasolinero de esa zona. Los consignados son Juan Luis Santiago, de 19 años de edad, que ven su pantalla, y Luis Raúl Lazo Lara, de 27 años. Ambos fueron encontrados como presuntos responsables de haber cometido el pasado domingo 20 de septiembre un robo violento a una negociación denominada gasolinería Los Pinos. De las investigaciones realizadas por agentes de la Policía Ministerial del Poblado, se pudo comprobar la participación de ambos en el robo perpetrado y de donde hurtaron la cantidad aproximada, sabe, de 800 pesos. Estos señores por 800 pesos ahora van a pasar parte de su vida en la cárcel. Y luego, posteriormente, se dieron a la fuga en un vehículo a pick-up blanco con vidrios polarizados, por lo que una vez puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, tanto Juan Luis Santiago como Luis Raúl Lazo Lara, fueron consignados por el delito de robo con violencia, quedando a disposición del juez mixto, del juzgado mixto, de primera instancia, con sede allá en San Quintín. Y como sabe, esta campaña es una campaña permanente por parte de la Procuraduría y este espacio informativo, de que usted denuncie. La cultura de la denuncia es importante para que todos estos que son presuntos responsables de algún delito cumplan con su condena, cumplan con su responsabilidad, donde les compete, detrás de las rejas. Y para ello usted cuenta con la denuncia ciudadana, que es el teléfono 089, usted puede llamar telefónicamente, hacer la denuncia e incluso puede ser anónima. Y también el teléfono de emergencia 066, o directamente ir a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.